Los ataques de perros contra ciudadanos se han ido presentando con mayor frecuencia en el estado de Oaxaca. La gravedad de la situación ha llegado al Congreso de Oaxaca en distintos momentos, buscándose reformar desde el 2021 y 2022 la responsabilidad de obligaciones de los dueños ante escenarios donde sus mascotas dañen, lesionen o provoquen la muerte de una persona. En diciembre del 2022, la diputada Lizeta Arroyo Rodríguez documentó nueve ataques de perros que trascendieron en medios de comunicación del 2020 al 2022, existiendo tres constantes. Las víctimas son niños y personas adultas mayores atacadas en la vía pública, la raza del perro Pitbull con antecedentes de crianza violenta y, por último, la falta de responsabilidad de los dueños para atender las lesiones de las víctimas. De los casos más recientes en Oaxaca y con trascendencia nacional ha sido el ataque a la maratonista Isidra Torres. Tres perros la lesionaron gravemente, perdiendo sus extremidades y provocándole la muerte 28 días después. A casi dos años de la última intención y una larga lista de lesiones y víctimas de ataques, este 3 de octubre, el Congreso de Oaxaca, con 34 votos a favor, aprobó la reforma al Código Penal de Oaxaca para sancionar a los niños animales que lesionen o maten a una persona, a lo cual se establecieron las siguientes multas. De seis días a 12 años de prisión y multas económicas de acuerdo a las sanciones que provoquen las lesiones. En caso de fallecimiento de la víctima, el responsable se le aplicará la pena correspondiente conforme al capítulo de homicidio, tratándose de delito doloso o culposo. La pena incrementará hasta en un tercio si la víctima fue una persona menor de edad, adulta mayor o persona con discapacidad, una sanción de seis meses a cinco años de prisión y multas económicas a quien asuce o suelte animales que causen lesiones o actos de sufrimiento a otro animal. El dueño de los perros que provocó la muerte de la deportista oaxaqueña tras su detención el 2 de octubre podría ser el primero en ser juzgado con esta nueva regulación, la cual no se tenía ni contemplaba en el estado, siendo el trágico caso de Isidra Torres quien marcara un antecedente en Oaxaca. Gracias por ver el video.